Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Pintando el Cielo y Moviendo las Estrellas Bueno, ahora les voy a contar de que se va a tocar el video Hoy vamos a hacer manualidades, pero lo que vamos a hacer son chanclas para la muñeca Esta es la muñeca que yo traigo acá Esta muñeca es grande, bueno es un poquito baja y no está tan grande ni difícil Y vamos a hacerle unas chanclitas Les voy a mostrar el modelo Este va a ser el modelo Bueno, para esto les voy a mostrar los materiales que ocuparemos Ocuparemos un cartón, puede ser supercacarón o de blanco que les tenga Vamos a ocupar homie, podría ser pedacitos porque eso no ocupa mucho Este es homie de brillo, pero es negro Y este es un brillo, pero es blanco Aquí tengo limpiatipas que ocuparemos para hacer las chanclas Es para que lo quiten Acá también tengo un silicón, una tijera y un lapicero Ahora utilizaremos el cartón y el lapicero Vamos a remarcar el piecito de la muñeca De este lado Pondremos el piecito de la muñeca Y ahora pondremos el lapicero Para que quede Ahora cortaremos Aquí ha quedado los piecitos de la muñeca Ahora hay que cortarlos Vamos a dejarle un espacio Para que quede Ahora cortaremos el otro piecito De la muñeca De la muñeca Y cortaremos Más bien Así vamos a cortar el otro igual Mísimamente Ahora lo mediremos Para que me da igual Más bien Más bien De la muñeca Un poquito Un poquito Más bien Para que quede Más bien Ahí está Ahora vamos a utilizar El blanco Pero esta vez Vamos a remarcarlo Pero en el fome Vamos a ponerlos Y luego lo marcaremos Como que si aquí Estuviera el piecito de la muñeca Ahora remascamos el otro Y también lo tendremos Que recortar Ya acabamos de recortar Lo pegaremos Al cartoncito En este caso No cuesta mucho Porque no está No está tan grueso Como el cartón Ahora Vamos a Ponerle silicón A la planta O sea que ahora Ya van a saber Cómo tener Más chanclas Para la muñeca Si es que no saben Cómo Estas chanclas Son muy fáciles De hacer Ajá Son muy fáciles Para que la hagan En casa Bueno Ahora vamos a cortarle De lo que No hay ningún problema Si sobra Solamente Si quiere más O quedó Muy mal O sea Si queda muy pequeño Pues la esta vez Me crece Bueno Les voy a mostrar Ahora vamos a utilizar El color negro El que tiene brillo Ahora Se lo remarcaremos A ver A ver Vamos a cortarle Esto así Y rematemos Lo que Ya se lo remarca No Ahora remarcaremos El otro Listo Ahora Quiero recortarle ¿Puedo hacer un poco de agua? Ahora lo volveremos a pegar, pero en este lado, o sea, en el otro lado, en donde va a estar el pie de amanecer. Ahora le pondremos al otro. Ahora vamos a recortar del lado que volvió a sobrar. Ya quedan de los pesaditos, ven. Este que dañaron y este que dañaron. Ahora le pondremos las citas. Lleguen ya pipa. Cuando lo ponemos al pie de amanecer, ponemos el pie de amanecer. Este que es lo que nos ponemos al pie de amanecer. Añad. Ahora lo ponemos al pie de amanecer. Y ponemos a caer de amanecer para que no ponemos al pie de amanecer. Ahora ponemos al pie de amanecer. ahí están ahora tenemos esto ahí están ahí están ahí están ahora vamos para el otro lado este 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 ahora ahora vamos a pegarlo y ya después terminamos a la muñeta hay que fijarnos de donde queda de arriba y de abajo bueno como ven hacia atrás ahora ponemos el otro lado le pegaremos de al lado al lado tenemos el otro lado bueno ahora le pegamos y y queda la 2 ve ahora hay que esperar a que se pegue espérenme hay que darle un poco así para que se levanten un poco un poco como ven así tendría que quedar y ya es bonito listo ahora se las tendremos que medir vamos a ponerlo sus chances ahí está vean como ha quedado la linda changa de la muñeca vean ha quedado muy bonita así que esto ha sido todo por hoy ojalá que les haya gustado las changas para su muñeca y también son útiles nada más son fáciles de hacerlo no se necesita gran cosa así que adiós